Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a hacer un juego de baño con un espantapájaros. Vienen tres piezas, esta va a ser la parte número uno de este video para que tú vayas viendo el procedimiento y poco a poco cómo vamos a ir terminando este trabajo. Recuerda que este juego de baño también ya lo tenemos disponible aquí en Happy Moments para que tú lo puedas pedir y puedas trabajar junto conmigo todos los días lunes en la mañanita o los martes por Facebook en VIP. Bueno, vamos a comenzar a pintar este diseño. Yo lo voy a comenzar con las calabazas. Recuerda que las clases anteriores hemos visto las calabazas, que nuestra base es naranja y puedes ir cepillando en tono negro. Puedes ir haciendo lo mismo el día de hoy, poco a poquito. Recuerda que pues es muy importante que vayas colocando la misma cantidad de pintura e ir pintando este diseño para que puedas trabajar con él. Entonces vamos a ir mezclando la pintura poco a poco, irla repartiendo en todo este pedazo que sería de la calabaza. Ten cuidado al momento de trabajarlo, pues no pintes los otros diseños que ya vienen aquí. Recuerda batir o tallar perfectamente la pintura para que ésta se vaya mezclando una con otra para que no absorba tanta pintura y no manches la parte de atrás de tu diseño. Ok, vamos a ir poco a poquito trabajando con este, cepillándolo y tallando perfectamente en la calabaza. Ok, te digo poco a poquito para que vayas cepillando toda la calabaza y dándole este efecto naranja que pues estamos ocupando en la parte de abajo de este diseño. Ok, de esta forma poco a poquito vamos colocando el diseño y el color naranja. Recuerda que el rojo se aplica solamente con un poquitito de pintura y se cepilla de la parte de abajo hacia arriba para darle ese efecto más oscuro a lo que es tu calabaza. Entonces vamos colocando el cepillado y combinando los tonos en la calabaza naranja. Ok, entonces te digo vas a ir cepillando para que la calabaza te quede de la parte de abajo con este rojo. Hay que ir mezclando perfectamente los colores y de la parte de arriba, de la parte del centro perdón, te queda un color naranja más claro. Entonces puedes ir tú colocando la misma cantidad de pintura. Te recuerdo el tono base es naranja, es lo mismo que vamos a aplicar en esta otra. Tono naranja con mucho cuidado para no manchar el traje del espantapájaros o de la niña que está aquí sentada con él. Entonces vamos, el tono de la calabaza es naranja, vamos colocando este naranja y tallando perfectamente las fibras de la tela para que entre este producto y se pinte correctamente. Si tú no tallas recuerda que no entra y pues nos van a quedar unas ciertas manchas cuando tú lo levantes. Ok, entonces vamos colocando poco a poquito este producto de esta forma para que tú lo puedas colocar. Ok, de este lado y tallando perfectamente para que te quede un tono más naranja. ¿Te fijas? El naranja donde cepillamos negro al naranja donde vamos a colocar ahorita. Recuerda también lo ancho de los pinceles pues es lo que va a darte esta ayuda para que no pintes de más los otros lados. Entonces voy colocando aquí de esta forma y cepillando perfectamente para que la pintura entre a la tela. Ok, vamos colocando, trata de hacer el contorno poco a poquito para que no tengas ese problema que no delineas. Entonces puedes ir haciéndolo poco a poco. Les digo yo y aquí ya pinté entonces la otra calabaza, la pinté de tono naranja. Recuerda que es poquita pintura para que no te vaya a manchar la parte de atrás. Y ahora con ayuda del pincel y pintura roja vas a colocar la parte de abajo y a ir cepillando hacia arriba para ir mezclando los colores. Entonces puedes hacerlo de esta forma. Vas poco a poquito de la parte de abajo hacia arriba para que vaya tomando este otro color, la calabaza. Entonces vamos hacia arriba con el color rojo, poquita pintura para que vayas tallando y cepillando y mezclando los colores. Entonces recuerda que no se tiene que ver una línea como tal roja, sino tienes que ir mezclando los tonos. Vas mezclando poco a poquito el color para que se vea la diferencia de la calabaza. Así ya se alcanza a ver un poco más rojita con el naranja y el rojo que estamos cepillando. Poco a poquito para que no se pase la pintura en la parte de atrás y se alcance a ver el diseño y tu cepillado en diferentes colores. Ahora les decía, en las hojas puedes ya meter los otros tres colores, que es tu tono blanco, tu tono negro y el tono verde o un verde más oscuro. Puedes ya meter tres tonos de colores. Puedes usar el mismo pincel o bien puedes cambiarlo. Yo uso el mismo pincel solamente que al momento de cambiar el color, pues lo limpio perfectamente en mi trapito para quitar ese exceso de pintura y puedas seguir trabajando con el mismo pincel. Si no, pues puedes ir cambiando de pinceles dependiendo de lo ancho también que esté tu diseño. Si ocupa un pedacito más ancho, digo un pincel más delgadito, lo puedas ocupar. O al revés, si ocupa un espacio más ancho tu trabajo, pues puedas ocupar los pinceles más anchos. ¿Cómo vas, Silvia? ¿Cómo vas? ¿Sí te cuesta trabajo? Sí, trata de jalarle más la pintura para que no se vea como tal la línea. Y así ya pueda quedarte bien el cepillado, Silvia. Y entonces con la combinación de tres colores puedes meter el verde oscuro, que es verde pino, verde pistache y al último blanco. Y le vas dando ese efecto. Hay que delinear para que la parte de ahí se vea como profunda, se podría decir. Entonces tú ya vas colocando otro color en esa parte. Entonces sí puedes ir colocando el blanco para ir difuminando un poquito ese tono y que no se vea tan tan verde. Y puedas simular las hojas, el crecimiento de las hojas. Puedas ver que son hojas en tono diferente y las puedas aplicar. Entonces igual aquí puedes ir bajando. Si no te gustó muy oscura, pues puedes ir bajando la intensidad, pero siempre tiene que ser hacia un mismo lado para que vayas colocando esta intensidad en las hojas. Tú lo puedes ir haciendo poco a poquito, de esta forma, e ir subiendo el color o bajando el color. Y ahí la tienes, tus hojas con la combinación de tres tonos, que son los que tenemos aquí. Verde pistache que es nuestro, se podría decir, les digo esta combinación es de tres tonos, es nuestro verde pistache de base. Luego colocamos en un pedazo blanco y en el otro lado colocaríamos el verde pino. Entonces ya tienes ahí los diseños con estas combinaciones, con estos tres tonos que hemos estado colocando en este trabajo. Y así vamos quedando, miren, van a ir pintando en tono blanco y cepillando en tono beige y amarillo. Eso sí, de suspenso, también, también, pues es que ahora ya. Yo estoy, yo estoy esperando la casa de papel en Netflix y no sale. No, pero yo ya vi todas esas, hay que ver otra. Las cinco y todavía no sale las cinco. Y no más, y no más no sale las cinco. Esa no la he visto, por ejemplo. ¿A poco? Esa no la he visto, la verdad, para que vean esa, si no. Sí, también. Se ha quedado mucho. Ay. Ay, bueno. Bueno, pero tenemos mucho tiempo. Yo con mi hija Al principio pues nos decíamos Ay, pues no va a pasar tanto tiempo Y nos aventamos una temporada Y ella me decía, ay, vamos a verla Porque está muy buena y que no sé qué Y yo, bueno, ahí va, nos tienes Ay, ya se acabó Le digo, ya se acabó la temporada y la cuarentena No más, no, yo así Y también eran como Como seis, siete Este ¿Cómo se llama? No, capítulos no Ay, no me acuerdo Cómo se llama Pero una, ahorita me acuerdo Déjenme acuerdos del nombre porque tiene un nombre Raro, mi hijo, mi hija, está muy Buena y no sé qué tanto, y ahí nos tenías Viéndola, y ya cuando Vemos, le digo, oye, ya se acabó La serie, le digo, y nosotros seguimos Aquí, pues vamos a ver otra Y así estamos, o sea, te avientas Una y otra y otra y nomás Cuando se acaba la cuarentena Y dije, ay no, esto es como muy Fastidiante ¿La de qué? No, esa tampoco la he visto Está en Netflix también Ándale Sí, para verla Porque les digo Sí, ahora Que si nos cierran Otra vez todo, pues vamos a tener Más tiempo en casa, y si volvemos Al semáforo rojo, pues peor, ¿no? Entonces, pues hay que ver Ah, esa sí, esa sí ya la vi Esa sí ya la vi Sí, sí me gustó Todavía Sí, todavía me aviento Todavía me aviento unas de niños Todavía es así Mamá, vamos a ver las de niños Y yo así Bueno, está bien Ah, ¿y ahora? Ajá Les digo, ahora les dio por eso Por volverse a dormir con música Y yo así No, ¿en serio? Dice, sí mamá Ponlos música para dormir Y yo, bueno Porque así me dan luego las once Y ellos quieren seguir despiertos Y yo, no, ya duérmanse Mañana también hay uno Que pararse temprano Pero, pues, ¿a dónde vamos a ir? Dice No, pues, a ninguna Ah, entonces no pasa nada Dice, no, no, no Ya duérmanse Ajá Les digo, uno se tiene que levantar temprano Ay, Silvia ¿Y luego cómo le haces para estar despierta todo el día? Yo me da sueño Ay, no juegues ¿Cómo crees, Silvia? Eso es mucho tiempo despierto Para dormir, ¿no? Ah Sí Como Yolita, ¿no? ¿Te acuerdas de Yolita? Dice Denme en una pastilla de esto Y denme en una pastilla del otro Dice ¿Y las vas y las pides así a la farmacia? Yo, ay, no Se para a dormir Porque Uno no descansa Ay, Silvia No, debes de dormir Más bien andas preocupada por terminar el nacimiento Ay, es que está haciendo Sí, sí subiste en este grupo la virgencita Es que Pero la subiste en este grupo o en el otro Que sí está haciendo un nacimiento de estos ¿Cómo se llaman esos muñequitos? Bueno, entonces vamos a ir haciendo así poco a poquito Van a ir pintando Ahorita solamente esa es la parte del sombrero Voy a colocar una florecita en otro color Para que resalte ese trabajo del espantapájaros Y vamos a colocar diferentes colores en este diseño Para que tú los puedas ir viendo y los puedas ir observando Sale, recuerda que esta es la parte número uno De este juego de baño de Día de Muertos Entonces vamos a ir trabajando con nuestro espantapájaros De esta forma Te recuerdo es la parte uno de este video Vamos a ir trabajando de esta forma Para que tú lo vayas viendo Como va quedando También nos falta pintar los pajaritos en negro Para que vayan teniendo este efecto también en ellos Ok, vamos a pintarlos en tono negro Voy a ocupar mi pintura negra Y mis pinceles Si puedes de preferencia ocupar pinceles delgaditos Para que puedas trabajarlo Y no necesites ¿Cómo se llama? Otro diseño Vamos a trabajar igual con este Este es un poco más pequeño Y vamos a ir pintando a los pajaritos de negro Recuerda tallar perfectamente la tela Para que entre la pintura Ya al último le puedes dar un efecto diferente A este diseño Hasta que seque claro A los ojos Entonces vamos a ir colocando poco a poquito Este igual En tono negro Bueno, le voy a pintar al último los ojos Ok, para que podamos trabajarlo Y tú puedas verlo Porque si no, no nos van a quedar Parejitos Ni bien pintados Estos animalitos en negro Entonces de esta forma Pinceles Pues puedes trabajar Te digo con el pincel más delgado Que tengas Para ir terminando Este Esta tapa De lo que es el juego de baño Así Así Vas a ir pintando La colita De estos pajaritos Una de este lado Y otra de este otro lado Ok Este otro Acá tenemos otro pajarito ¿Qué pasó? Bueno Entonces hasta ahí Le vamos a dejar el día de hoy A este A esta pintura Que estamos haciendo Posteriormente Te voy a mandar La segunda parte Que es esta Que es la tapa Del agua Que vamos a estar haciendo Y obviamente Pues el Portarrollos Ok Esto es lo que va a ir En el segundo video En la parte 2 De este video Del juego de baño De noviembre Para que estés muy atenta Recuerda que No olvides suscribirte A nuestro canal Para que te lleguen Todas las notificaciones De nuestros videos Y ahí mismo Te avisen Qué videos siguen Y qué videos van Para que tú Los puedas seguir viendo Este También Aquí abajo Está Una de comentarios Donde nos puedes dejar Si te gustó O no te gustó Qué te gustaría Que hiciéramos Si te gustaría Que metiéramos Otra técnica Tú Nos puedes avisar Y nos puedes dejar Tus comentarios En la parte de aquí abajo Sale Nos vemos La próxima clase Recuerda que también Estamos Este Por Facebook Para que nos sigas En Happy Moments Y aquí en YouTube Es Happy Moments Ani Roldán Cuídate mucho Hasta la próxima